En este vídeo vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre el criterio de divisibilidad por 11 que se encuentra en tareasplus.com Antes de comenzar vamos a recordar entonces qué nos dice la regla La regla nos dice que vamos a sumar las cifras del número que corresponden a posiciones pares y vamos a sumar las cifras del número que corresponden a posiciones impares y luego vamos a calcular la diferencia entre ambas si el resultado es 0 o múltiplo de 11 entonces el número en sí es divisible por 11 entonces vamos a observar este primer número 35658 entonces observemos que las cifras en posiciones impares serían el 3, el 6 y el 8 y las cifras en posiciones pares serían el 5 y el 5 entonces lo que vamos a hacer es sumar las cifras que están en posiciones impares entonces tendríamos 3 más 6 más 8 y le vamos a restar la suma de las cifras que están en posiciones pares en este caso sería 5 más 5 entonces esto va a ser igual a tener 3 más 6 es 9 9 más 8 es 17 menos 5 más 5 es igual a 10 si efectuamos esta operación tendríamos 17 menos 10 es igual a 7 ahora como 7 no es múltiplo de 11 entonces 35658 no es divisible por 11 ahora vamos a observar este segundo número 43857 entonces las cifras que están en posiciones impares serían el 4, el 8 y el 7 y las cifras que están en posiciones pares serían el 3 y el 5 entonces lo que vamos a hacer es sumar las cifras que están en posiciones impares sería 4 más 8 más 7 y le vamos a restar la suma de las cifras que están en posiciones pares en este caso sería 3 más 5 esto va a ser igual 4 más 8 es 12 12 más 7 es igual a 19 menos 3 más 5 es igual a 8 si efectuamos esta operación tendríamos 19 menos 8 es igual a 11 entonces observemos que como 11 es múltiplo de 11 43.857 es 18 por 11 y la división va a ser exacta vamos a probarlo entonces tendríamos 43.857 dividido entre 11 recordemos que el 11 va a dividir al 4 pero como el 4 es menor que el 11 no se puede dividir entonces que vamos a hacer vamos a tomar la siguiente cifra entonces en vez de tomar el 4 vamos a tomar el 43 el 11 en el 43 está 3 veces 3 por 11 es 33 vamos a efectuar entonces esta resta 3 menos 3 es igual a 0 y 4 menos 3 es igual a 1 vamos a bajar el 8 el 11 en el 108 está 9 veces 9 por 11 es igual a 99 vamos a efectuar esta resta 8 menos 9 pero como 8 menos 9 no se puede realizar porque el 8 es menor que el 9 entonces lo que va a hacer el 8 es pedirle prestado una unidad al 0 pero como el 0 no tiene que prestarle entonces el 0 le va a pedir prestada una unidad al 1 si el 1 le presta una unidad al 0 este 1 queda convertido en 0 y el 0 queda convertido en 10 ahora si el 8 le puede pedir prestada una unidad al 10 si el 10 le presta una unidad al 8 el 8 queda convertido en 18 y el 10 queda convertido en 9 como no tenemos espacio pero ya sabemos que queda convertido en 9 entonces sería 18 menos 9 es igual a 9 ahora como este 10 ya sabemos que quedó convertido en 9 tendríamos 9 menos 9 es igual a 0 vamos a bajar entonces el 5 el 11 en el 95 está 8 veces tenemos entonces 8 por 11 es igual a 88 efectuamos esta operación entonces tendríamos 7 menos 7 es igual a 0 y 7 menos 7 es igual a 0 como tenemos residuo 0 la división es exacta entonces tenemos que el resultado de dividir 43.857 entre 11 va a ser igual a 3.987 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el criterio de divisibilidad por 11 3.952 4.111 3.9 поехantes 5.211